Lo que estamos buscando es la utilización de la tecnología, de los servicios telefónicos y de cualquier esquema tecnológico que nos sirva para que las personas no tengan que ir a hacer esas filas de madrugada y algunas personas hasta de la noche anterior, porque estamos hablando de un derecho esencial como es la salud. De esta forma la Caja del Seguro Social anunciaba el plan para la reducción de filas en las áreas de salud. Pero tres meses después, ¿cuál es el resultado? Sacar citas por EDUS para el mismo día sigue siendo complicado. Se han habilitado más, lo que dan son dos espacios nada más, dos espacios de 6 de la mañana a 7 de la mañana, dos espacios de 9, de 10 en adelante para la tarde, lo que anda son dos, tres, mucho, mucho, tres espacios es lo que liberan. Por eso le digo hay que meterse desde las 5 de la mañana, prender la computadora y... Y al que conteste en el teléfono requiere hasta 15 minutos de espera. Espere mientras se transfere su llamada. Sigue igual o peor. Ha habido un cambio, porque a menos yo que soy por mes, ya para sacar una cita normal habría que llamar. Y uno llama y inmediatamente le dan la cita a uno, y para mi mamá también. Sin embargo, desde la institución están claros que el resultado no ha sido el esperado. El problema no es la plataforma de dos, en eso tenemos que ser totalmente claros y transparentes. Es obviamente la disponibilidad de cupos lo que nos afecta. Como decía en un inicio, poco a poco estamos aumentando la disponibilidad de cupos en las plataformas digitales que tenemos a nivel de la institución, con el fin de generar mayor disponibilidad e inclusive también como estrategia estamos abriendo a más día lo que es el otorgamiento de citas en medicina general, con el fin de que se obtengan más cupos disponibles. A pesar del resultado, la Caja del Seguro Social afirma seguir trabajando en el tema.